Hola queridos niños, queridas personas lindas, preciosas que se están conectando, que Dios les bendiga. Sean muy pero muy bienvenidos a nuestro canal de Iglesia Vida, Estudios Bíblicos para Niños. Mi nombre es Mónica Moore, si tú no te habías conectado nunca con nosotros y es tu primera vez, por favor no te vayas, quédate. Tenemos un estudio preciosísimo el día de hoy y muy interesante, un mensaje que de verdad sabemos que viene de parte de Dios para tu vida. Así que no te vayas, suscríbete a nuestro canal y comparte este video si es de bendición para tu vida también. Así que bienvenidos, prepara tu corazón, acomódate ahí en tu casita donde te encuentres con papá, mamá, tus tíos, tus abuelitos. Y comenzamos. Y bueno, el estudio del día de hoy se llama La Puerta Estrecha. Y dice así el versículo de hoy, Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y pocos son los que la encuentran. Mateo 7, 13, 14. ¿Sabías que todos los seres humanos necesitamos decidir entre dos caminos por dónde ir hacia la eternidad? Pero para cada camino hay una puerta especial, una puerta diferente. No es una puerta física como una que puedes tocar. No, esa no la podemos ver. Pero en sentido espiritual nosotros tenemos que elegir una de las dos. Y esa decisión es nuestra propia decisión. Nadie puede decidirlo por ti, ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos. Eso solamente tú lo puedes decidir. Y es la decisión más importante de tu vida, porque conducen a destinos completamente opuestos. Si tú quisieras pasar por una puerta muy chiquitita, donde solamente cabes tú, así como la de Alicia en el País de las Maravillas, casi, casi, pero tú traes cargando algo grandote contigo, no podrías pasar, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tienes que dejar lo que estás cargando y entonces pasar sin eso, sin tu carga, ¿verdad? Bueno, pues esta comparación la hizo nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesús. Justo al final de dar un sermón maravilloso que muchos recuerdan como el sermón del monte. Al final de esto, él decía, hay dos puertas que llevan hacia la eternidad, pero conducen a rumbos completamente diferentes. Una de las puertas es la puerta del mundo. Es muy ancha y el camino es muy grande y espacioso, con mucho lugar para caminar por ahí. Es a lo mejor hasta más grande que la entrada de Disneylandia. Parece fascinante, ¿verdad? Y hay mucha gente que entra por ahí. Ahí está, en esta puerta ancha, esa representa la vida que lleva la mayoría de la gente del mundo, niños. Donde cada quien piensa como quiere, hace lo que quiere, vive como quiere, hacen lo que se les da la gana y no les importa nada más que avanzar para su propio orgullo, para su propia gloria. La fama, el dinero, los lujos, todo es para ellos, para ellos y para ellos. Y la diversión es lo máximo. Aunque lastimen a otros, no importa. Así tengan que pisotear a otros, no importa, con tal de que ellos se sientan felices, supuestamente. Esta puerta, niños, la eligen los que no quieren seguir a Jesús. A los que no les importa nada de su vida espiritual. Aunque hay algunos que van por ahí también que les gusta mucho la religión. Ojo, ¿eh? Son muy religiosos, no salen de la iglesia, pero de todas maneras no tienen una relación verdadera con Dios. Siguen a Dios a su manera, sin preocuparse de conocer la verdad, lo que Dios realmente nos dejó escrito en su palabra. Ahora, ellos por lo general, ellos prefieren seguir a los artistas, a los famosos, a los líderes religiosos y políticos y todo lo que vaya en contra de lo que Dios enseña. Y para ellos eso es lo máximo. Hacen cosas malas, pero las llaman buenas. Y aman su pecado. Ese camino es muy ancho y parece muy fácil de recorrer porque nadie te dice nada. Haces lo que quieres y está lleno de luces brillantes por todos lados, pero todas son luces falsas. Aunque en realidad va rumbo hacia un terrible y horrendo precipicio donde todos caerán y donde se van a arrepentir de haber ido por ese camino. Bueno, ahí puedes entrar con todos tus cachivaches como lo conocen algunos. O sea, tus vicios, tus manías, tus pecados, tus mentiras y nadie te dice nada. Nadie te molesta, nadie te corrige. El espacio es grande para todos y muchos van por ahí. Pero dice la Biblia que terminarán siendo esclavos de la oscuridad y que de pronto no hallarán la luz. Ese camino, niños, acaba en muerte eterna. Y esta puerta ancha es la vida sin Dios y lejos de su voluntad. Pero, ¿cuál es la puerta estrecha? Porque la verdad yo no quiero ir por la ancha, sinceramente. La puerta estrecha, queridos niños, o la puerta angosta como la conocen, es Jesús. No es muy popular. O sea, no es lo que le gusta a la mayoría de la gente. Porque muchos piensan que en este camino de Jesús está lleno de prohibiciones. No debes mentir, no debes robar, no debes decir groserías, no debes amar las riquezas, debes ser obediente, etcétera. Y bueno, la gente a veces dice, uy, qué aburridos son los cristianos. Son anticuados, guácala, yo no quiero ir por ahí, no hay vida. Estas personas están muertas en vida, no se divierten. Pero nosotros sabemos que no es así, para nada. Es porque no conocen la luz de Dios. En este camino, aunque a veces es un poco solitario porque no hay tanta gente, vamos felices, niños, porque se ilumina con la luz de Dios, una luz verdadera. Además, la palabra de Dios es nuestra guía. Y aunque a veces sea una subida complicada, porque tiene subidas difíciles también, y a veces nos duelen las piernas, y a veces duele el cuerpo cuando tienes que hacer esas subidas tan grandes, y pasas dolor y tristeza, también tenemos paz, tenemos alegría en medio de las dificultades, y hay espacio para descansar debajo de árboles verdes, frondosos, a la orilla de un río hermoso. En este camino, Jesús va con nosotros. Y no tendrás muchos amigos aquí quizás, pero los que tienes son los mejores. El Señor aquí pone amigos de verdad. A veces vas a necesitar consejo, y siempre vas a tener los mejores consejos, y una vida con propósito. Sabes a dónde vas. Sabes, te levantas cada día, no diciendo, ¡Ay, qué voy a hacer el día de hoy! ¡Uy, no tengo nada que hacer! No, te levantas con un propósito, porque sabes que tienes un plan de vida para agradar a Dios. No te levantas y dices, ¡Ay, voy a pasar horas jugando con mi tablet, porque no tengo nada que hacer! No, porque cuando conocemos a Cristo, el Señor nos da un propósito especial, y tú sabes que el tiempo, cada hora de nuestros días, es valiosa delante de Dios. Entonces, cuando entramos por esta puerta, nosotros sabemos a dónde vamos, y entonces entendemos que hacer la voluntad de Dios, aunque no siempre, parece ser lo más divertido. Sí es lo más hermoso, que va a llenar tu vida realmente de alegría, de paz, y a la larga de muchas bendiciones, que los que van por esa puerta grande y ancha, no la van a poder tener. Esta puerta es estrecha porque representa lo difícil que es seguir a Cristo. Lo contrario a lo que la mayoría del mundo piensa. El Señor aquí nos pide perdonar, perdonar al que te ofende, nos pide dar de comer a nuestros enemigos, nos pide orar y bendecir por los que te persiguen, por los que no te quieren, por los que te han lastimado. En esta puerta angosta también el Señor nos pide tener misericordia con el que no la merece, nos pide buscar la paz y seguirla, porque eso es lo que nos va a dar felicidad verdadera. Y eso no le gusta a todos porque suena como que es muy difícil, pero en realidad tenemos la fuerza de Dios en nuestra vida. Nos obliga a este camino quizás a tener menos amigos, pero más sinceros y verdaderos amigos. Yo prefiero de esos amigos, no sé tú. En este camino a veces te tendrás que sacrificar por amor a los demás si ellos te necesitan, pero es algo que el Señor va a recompensar un día también. Desarrollamos fe, desarrollamos virtud, bondad, dominio propio. No hacemos nada más lo que se nos da la gana porque queremos agradar a Dios. O sea, no haces nada más lo que tú quieres. Aquí te paras para ayudar a alguien que se ha caído. El camino ancho te dice, compra hoy y paga mañana. No importa, corre y aplasta a todos los que sean necesarios. Camina por encima y corre por encima de otros. Mientras más tengas, mejor. Eso dice el camino ancho. Pero en este camino angosto, el camino de Jesucristo, la puerta estrecha, Dios te dice, espera, ten paciencia, confía en mí, que yo no te dejaré, yo tengo lo mejor para ti. Y a la larga tú lo vas a ver. Jesús nos dijo en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, detrás de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso no parece tan bonito, pero esa es la puerta estrecha. Pablo dijo también, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo porque Cristo vive en mí. Gálatas 2, 20. Así que para entrar por esta puerta estrecha, niños, necesitas dejar tu carga atrás. La carga, ¿cuál carga? La carga del pecado, del egoísmo, del amor al dinero, de las mentiras, de tus desobediencias. Esas cargas las tenemos que dejar atrás. Todo lo que te hace sentir también que tú no vales, que tú no sirves, tienes que dejarlo atrás porque valemos mucho para Dios. Ah, y mucho ojo con esto, porque esta es la puerta de la obediencia. Así que si no estás siendo muy obediente, yo te pido que te asegures en qué camino estás yendo, si es por el camino ancho o por el camino angosto. Entonces, Jesús nos enseñó que no podemos entrar al cielo cargando el equipaje de este mundo. Quizás estás pensando, uy, no, pues si tengo que decidir, la decisión está súper fácil. Es obvia, la puerta angosta se ve muy difícil. Yo prefiero la puerta ancha donde puedo hacer lo que se me da la gana. Pero no te equivoques porque al final de ese camino ancho está la perdición y el lago de fuego que dice la Biblia, que ha sido preparado para el diablo, sus ángeles y toda la gente que ha decidido seguir a Satanás va a caer en ese lago de fuego también. Es triste, niños, pero esa es la realidad y esa es la palabra de Dios. No es nada que estamos inventando. Entonces, algunas personas piensan que todos los caminos llevan a Dios y dicen, uh, no, todas las religiones llevan a Dios. Pero eso no es verdad. Solo hay una manera de llegar a Dios y no es ninguna religión. Es una persona que te ama, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que nos ama y nos ofrece la vida eterna. Y él se llama Jesucristo. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Así que si eres inteligente, lo vas a tomar en serio. Porque esto, este tema que te estamos dando hoy, seas niño, jovencito, adulto, es muy importante. Y es muy serio. La mejor decisión es elegir el camino de la vida, el camino de la puerta angosta. Aunque no parezca tan bonito, al final hay una recompensa gloriosa. Nos espera la vida eterna. De un lugar maravilloso que dice la Biblia, que ojos no han visto, ni nadie se ha imaginado las cosas que Dios tiene preparadas para los que le amamos a Él. Pero sobre todo está la presencia de Dios. Así que yo quiero contarles lo que dice Mateo 19, del 16 al 26. Es la historia de un joven rico que se acercó a Jesús para preguntarle, maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Y Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas de lo que es bueno? Solamente hay uno que es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús entonces le contestó, bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. Oh, pero cuando el joven rico escuchó esto, se fue triste porque era muy rico. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos ese día, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Entonces sus discípulos muy asombrados le decían, entonces, ¿quién podrá salvarse, Señor? Jesús los miró y les dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios, es posible. ¡Guau! ¿Qué aprendemos hoy? ¿Y qué vas a hacer con esto? ¿Qué van a hacer con esto, niños? Bueno, aunque pienses que la puerta estrecha es un camino difícil, escucha el llamado de Dios que te invita para que entres por ahí. Él te va a dar la luz que necesitas para reconocer que esta es la mejor decisión que puedes tomar, porque la otra puerta lleva a la perdición. Por eso nos dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Así que mejor debemos escuchar el consejo de Dios. Y Jesús ya pagó el precio por tu entrada. Eso es lo más maravilloso. No necesitamos pagar la entrada. Y ¿sabes qué? Le salió muy cara esa entrada. Le costó su vida y le costó su sangre preciosa que derramó en la cruz. Ahora solamente tú tienes que seguirle y amarle con todo tu corazón. Por eso Jesús dijo, Vengan a mí todos los que están cansados de sus cargas y yo los haré descansar y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón y encontrarán descanso porque la carga que les doy es ligera y es fácil. Mateo 11 del 28 al 30. En la puerta ancha puedes dejar ahí, ahí puedes entrar con todas tus cargas. En la puerta angosta tienes que dejarlas atrás. ¿Qué es el camino que tú vas a escoger en esta tarde? Yo creo que la decisión para mí está muy clara. Yo quiero que Jesús tome mis cargas y que me permita entrar en ese camino y Él vaya conmigo todo el tiempo. Jesús es la puerta estrecha, niños. Y para entrar solamente te pide que le entregues tus cargas a Él y para eso debemos ser humildes y reconocer que lo necesitamos en nuestra vida. Porque si no, la otra puerta es la perdición, la muerte eterna y estar separado de Dios para siempre. Yo no quiero eso. Hace mucho tiempo recuerdo que cuando me tocaba viajar, a veces me ofrecían ayuda de llevar mis maletas y yo les decía, no, muchas gracias, yo puedo sola. Pero al final terminaba tan cansada y tan agotada por no aceptar ayuda para cargar mis maletas. Y a veces así somos con Dios, niños. Él solo quiere darnos una vida mejor, una vida maravillosa al final, en la eternidad, y darnos la vida eterna, y librarnos de la muerte eterna. Pero no aceptamos su salvación a veces. Y lo único que tenemos que llevar por su camino es un corazón humilde y obediente a su palabra, a su voluntad, que escuche su voz con atención porque lo que Él te pide siempre será para tu propio bien. ¿Qué puerta eliges tú? ¿La puerta ancha o la puerta estrecha? Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Juan 10, 9. Vamos a orar. Querido Dios, gracias, Padre, por esta palabra preciosa que hemos escuchado. Señor, en este momento yo te pido que si hay alguien que no te conoce pueda entregar su vida a Jesucristo, Señor, a través de este video. En el nombre de Jesús te pido por ellos que quieren entrar por esta puerta angosta, Señor, que tú les ayudes y les des y les limpies de todos sus pecados, Señor, y les des a tu Espíritu Santo para que ellos puedan seguir adelante fieles a ti. Y también te pido, Señor, por aquellos que ya vamos caminando por esta puerta, que ya entramos por esta puerta angosta, que nos ayudes para seguir siempre adelante confiando en tus promesas, Señor, y para hacer tu voluntad con todo nuestro corazón en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, queridos niños, queridas personas. Los quiero muchísimo. Les agradecemos sus mensajes, sus comentarios, que compartan el video, sus likes, sus suscripciones. Dios les bendiga. Les amamos y los esperamos. Hasta la próxima. Para alcanzar salvación y vida eterna por una puerta tú debes entrar. La puerta es Cristo Jesús y Él mismo te llama. Acepta hoy su invitación y escucha su voz. No, 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 tienes que tocar pues abierta está. Entra, entra por la puerta abierta, entra pronto que Cristo te llama. Date prisa que pronto se va a cerrar. Entra, entra por la puerta abierta, entra pronto que Cristo te llama. Date prisa que pronto se va a cerrar. Para alcanzar salvación y vida eterna por una puerta tú debes entrar. La puerta es Cristo Jesús y Él mismo te llama. Acepta hoy su invitación y escucha su voz. No, 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 tienes que tocar pues abierta está. Entra, entra por la puerta abierta, entra pronto que Cristo te llama. Date prisa que pronto se va a cerrar. Entra, entra por la puerta abierta, entra pronto que Cristo te llama. Date prisa que pronto se va a cerrar. Date prisa que pronto se va a cerrar. Entra, entra por la puerta abierta, entra pronto que Cristo te llama. Date prisa que pronto se va a cerrar. Date prisa que pronto se va a cerrar. Hola amiguitos, hoy vamos a hacer un arte de la puerta estrecha. Los materiales que van a necesitar marcador negro o corte de color, pegamento, versículo, y dibujos de humanos. Y también un dibujo de una puerta grande y un dibujo de una puerta chiquita. Comencemos. Así que primero agarren la puerta pequeña, la ponen aquí. y la puerta grande la ponen aquí. Y ahora agarramos el pegamento y pegan la puerta grande. la peguen a donde estaban. Y lo mismo con la puerta chiquita. y ahora con el marcador hacen un camino en la puerta grande, un camino grande. Y también un camino pequeño en la puerta pequeña. Y después agarran los humanitos y los pegan separados en el camino de la cuesta grande. Y ahora en el camino chiquito peguen un humanito en la puerta estrecha uno detrás del otro. Y ahora por último peguen el versículo que dice oré al Señor y él me respondió me libró de todos mis temores Salmo 34 4 y lo pegan a donde quiera. Y sin duda la puerta mejor en la estrecha ¿por qué? Porque en la puerta grande hay mucho odio mucha mentira y y es grande porque hay más personas que no creen en Dios porque en la estrecha hay personas que siguen a Dios y hay menos personas que no creen en Dios que no creen en Dios. Les deseo que les hayan gustado. Bye Busqué al Señor y él me oyó y me libró de todos mis temores Salmo 34 4 y ¡Suscríbete!